Vamos a ver ¿Qué vas a hacer? Esto es porque sí Yo pregunté por qué Los electrones se colocan De una manera en los átomos No se puede colocar cualquiera Entonces yo lo veo como un cine Para mí es un cine Pero es un cine especial Ahora me pongo aquí Eh, mira Primero Llega el primer Llega el primero Llega el rey y la rey ¿Vale? Al nivel uno Hay cuatro números Están nivel Yo voy a volver Número cuántico Yo estoy en el otro El nivel El número cuántico Un nivel Yo tengo apuntado Pero hazlo Yo no lo estoy ¿Para qué te pasa? El subnivel Los niveles El subnivel Número cuántico Magnético Y el spin Ah, igual El spin y la dirección De rotación ¡Spin! Pues N vale uno Tiene vale uno El subnivel Que se llama L Vale cero Vale de 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 cero a L Menos uno Así que Tiene vale uno De cero a cero Vale cero El número cuántico Que llegan Se ponen aquí Además uno mirando Para acá Y tú mirando Para el otro lado No me preguntes ¿Por qué? Porque es que Estás mirando Para acá No va a ver nada Pero bueno Han sacado al cine Que te puede llevar El perro Si Quitas la parte en medio Tu perro se echa ahí al lado Y tú ves el cine así Y otro cine Te puede llevar Al niño Al bebé Para darle de mamá Que lo deja ahí Preparado Y tiene una temperatura Y el aire puesto Para que los niños No se refiere No vaya pena Yo estoy esperando A ver si le va a llevar tortugas No va a llevar tu perro No va a llevar ¿Eh? Pero que un perro ¿Qué pasa mi perro? Mi perro Entiende que una película Mejor que tú O lo mejor no fastidia Como los niños Haciendo spoilers Ay, no sé qué Que va a ver Star Wars Tío Pero no un tío No un niño No un tío mayor Ya Ay, no sé qué Digo Y yo callate la boca Que esto no me hizo la película Que ya sabemos Que tú lo has visto De chico Pero callate En fin Si el nivel es 2 L puede valer 0 Y 1 Si L vale 0 Si N vale 0 Digo Entonces su nivel vale 0 Magnético M Pero aquí M vale 0 ¿Por qué? Y aquí hay 2 electrones ¿Por qué? Porque vale 0 Y yo Por magnético Si N Si N Vale 0 Pero esto también vale 0 Este puede valer De menos 0 A más 0 De menos 0 A más 0 ¿Qué número hay? El 0 Y yo Menos 0 A más 0 De menos 0 A más 0 Y yo Y yo Del tamaño de tu pene Hasta oye de tu pene ¿Cuánto número hay? 1 Lo más El 0 Y hay 2 electrones Por lo siguiente Imagínate que Yo voy a hacer El precepto de gobierno Y la mujer Que Raúl van dando Para no caerse Oh cuidado José Luis ¿Qué es el magnético? Faltaría soluciones 2 El más menos 2 Ahora Cuando L vale 1 M puede valer Desde menos 1 Hasta 1 Y en cada uno De estos 2 Hay 2 electrones Más menos Más menos Yo es que no Tengo ganas de escribir Y esto hay Como si hubiera 3 puestas 3 filas Con los 6 centavos Ahí Hay 3 minutos Por ejemplo Toma Si o no Ahora Los 6 hay Y ya no caben más ¿Cuánto electrones Hay aquí? Oye Oye Me acordé de que Un atomo al pelicón Lo tiene O sea El atomo En la última casa Oye Oye Pero los atomos Felices Tristes Ahora Si es que ya no me cabe más Si N vale 3 Para que me quepa entero Voy a borrar Me voy a perder Un fin Esto se coloca aquí Luego 2 Luego 6 Y así Si N vale 3 No 1 2 3 L puede valer 0 1 O 2 Esto puede valer 0 Esto puede valer Menos 1 0 1 Esto puede valer Menos 2 Menos 1 0 1 Y no Y ahora cada uno Dinero Uno que da vuelta Por un lado Y el otro que da vuelta Por otro lado Si Si estáis aburridos Buscáis Fotos de un electrón Que se ve un electrón No es fácil hacer una foto De un electrón Pero hay fotos de electrones ¿Se puede hacer? Si, si Se ve uno aquí Para otro lado Entonces Esto es 2 electrones Así Estos son 6 Lo estoy poniendo así Porque se rellenan así Y aquí ¿Cuántos caben? 8 10 1 4 6 8 7 7 Una cosa que no he dicho antes A esto se le pone el led Este es el orbital S Cuando L vale 2 L vale 0 Y cuando L vale 0 Es el orbital S Cuando L vale 1 P Es P Y cuando L vale 2 F No S En vez de S P D No me acuerdo Por qué Es P Y González S P D S P D O O De los B O Pájame S P D Daniel Ovira ¿Qué? Prepararle Cingonista Chaval Vale gracioso Y la verdad que Mejor caer en gracia Que ser gracioso Si L vale 4 L puede valer 0 1 2 Y 3 Si esto vale 0 Esto vale 0 Esto puede valer Menos 1 0 1 Esto puede valer Menos 2 Menos 1 Esto no es de explicación Esto es así Si tú crees en Dios Pues tú dices Pues esto no es así Yo creo en Stan Lee Pero por qué así ¿Vale? Yo Una vez Yo por qué así Porque el universo está aquí Claro Tú ves las cosas Y las de escribir Pero tú no puedes saber Por qué es así Es así ¿Por qué? El día que lo descubramos Habemos descubierto El origen del universo Porque en el origen A lo mejor se definió Los niveles de los electrones Pero todavía no lo sabemos A ver Que yo no soy un adivino Que no sé todo Los físicos Los científicos No son adivinos Llegamos hasta aquí Llegamos hasta aquí Llegamos hasta aquí Pero todavía nos queda un montón Que vas a decir Pero ya hemos llegado hasta aquí Esto es verdad Yo digo bueno Esto antes no se sabía Ahora se sabe Se me va ocurriendo Tengo yo Antes de cómo está la cosa No, yo digo que no Todavía no es parón Parón Hombre Está claro Que el día de la gente Juega el furbo Vamos a un parón No depende de la tensión Yo juego Juega el furbo Pero al final Todo lo que sabemos Depende de la gente Que se dedica a esto A veces se dedica A la escala Pertorna Entonces vamos a hacer Una sociedad Que está hablando Un 433 Pero no sabemos Que es un SPD ¿Esto es tu libro? ¿No es el mío? Luna de platón Luna de platón Las cien ratones Plutón La vida filósofía La vida filósofía ¿El qué? ¿El más? ¿Esta cuánto tiene? Este tiene 2 Este tiene 6 Este tiene 10 Este tiene 14 Y el nivel 5 Ya es igual que este Ya es nada Comunismo es esto De todos Y ya está Es la mitad Que mañana va a terminar De todos Cuando es que no Esto es mío